La situación de los centros educativos en San Francisco de Macorís sigue siendo muy grave. Vimos como un centro educativo ya fue cerrado entre padres y madres debido a las malas condiciones y los incumplimientos de las autoridades. La ADP ha estado haciendo un gran esfuerzo para no convocar el último paso que damos cada vez que tenemos un proceso de lucha que son las paralizaciones. Por eso no hemos hecho ni siquiera la primera huelga, sino que estamos combinando diálogo, lucha y docencia. Y ya que se inició un diálogo, se retomó el diálogo entre el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo Nacional, esperamos que realmente esto pueda dar al traste con que las autoridades regionales, distritales y nacionales de la infraestructura atiendan estos centros. Nosotros estaremos marchando, estaremos con concentración en marcha este viernes de 13. Nos estaremos junto a Atmaez, junto a Padre de Familia, nos estaremos concentrando en la Escuela Eugenio Cruz del Manza, mejor conocida como Liceo Díaz. Hasta el momento no hemos descartado ningún método, incluyendo la paralización, si tenemos que llegar a ella. Pero mientras tanto estamos apostando a ese proceso que se reinició con el ministro para ver si en unos días ellos pueden estar atendiendo a estos centros, sino de lo contrario, entonces tendríamos que llegar a la paralización.